Bueno, 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 este mejor. ¡Que te follen! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChugugetaFenix, y vamos a continuar con el capítulo de hoy, que es el Número 9 de Pokémon Legia con Random Locker. Y bueno, tengo que decir de que estéis atentos a esta tarde, bueno, tarde-noche, porque este capítulo será subido por la tarde, sobre las 5, por la tarde, sobre las 9 de la noche, 8 de la tarde, aproximadamente, pues estrenará y subirá el primer capítulo de la primera parodia de la serie de Caso Cerrado. Así que estéis atentos, porque os vais a echar unas risas, o eso espero, la verdad. Yo lo intentaré haceros reír. Así que ahí voy. Y bueno, espero que os guste. Y bueno, lo dicho, pues vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que nos quedamos ayer, porque tuvimos una baja importante, tenemos 15 vidas, y bueno, tenemos a Kubon y a Milta, que a ver cómo van a hacer, porque, bueno, Kubon tiene para hacer golpes críticos también, igual que la baja que teníamos, que es el Macargo, que tiene un ataque patente también, que es el golpe roca, que es el fantasma, y bueno, pues eso, aumentando el periódico. Creo que es muy agudo, que bueno, me sirve para hacer retroceder al enemigo y cuando lo hiere. Sí, bueno, tiene una probabilidad, vale. Y bueno, yo creo que puede servir. Y esto es, pues bueno, para el Incioso Marino, que es para la rapidez de Bardita, ¿no? Y el nivel 17, que es el level cap, el nivel 17, es el último nivel para poder combatir contra el líder. Si lo pasamos, pues no podemos combatir con Milta, ¿no? Esto va muy, muy, muy al límite, y tenemos que salir de aquí en la comunión, ¿eh? En la comunión ya hemos capturado los Pokémon que necesitamos para poder hacer el equipo. Chano, ¿qué quieres, tío? ¿Qué quieres? Buenos días, soy Chano, dormitabas. Lo otro día vi un Vígorod salvaje. Intenté capturarlo, pero no hubo suerte. Soy el desastre a la hora de cazar Pokémon. ¿Y para eso me escribes, tío? ¿En serio? Me llama para contarme su vida. ¿Vosotros lo podéis creer, tío? ¿Esto...? Esto no es serio. En fin... Voy por atrás... Me quiero... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Saltar! ¡Me he trabado! ¿En serio tengo que escapar con la vaca? Parece ser que sí, ¿no? Me tengo que escapar... Bueno... Quiero saltarme, perdón... Los entrenadores... Todos los que pueda. Vale, ahora mismo. Ahora mismo. A lo mejor luego me interesa combatir, ¿vale? Ahora mismo quiero saltar. Porque... No sé si el evento del Team Rocket se hace antes o después. Decidmelo en los comentarios si queréis. Y bueno, estoy ahí intentando no cagarla para que no suba más Miltar. ¿Vale? Lo que estoy ahí... Estoy casi... Estoy... Meditando a ver si puedo o no hacerlo, la verdad. A ver con el cráneo y con Gordita. Así que... Bueno... Vamos a cambiar a Gordita porque Farred es muy jodido de que... De... De poder escapar de él. Ya está. A ver... ¿Me dejas pasar o no? Vale, muchas gracias. ¿Tienes algún Pokémon por ahí por la izquierda o no? Hasta luego. No hay un gran Despeño en el Hotel de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. ¿Es probable que en usted el mujer de la Vida 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 de la Vida? A ver si puedo cerrarlo con el Cranjillo en Cranjillo en Cranjillo. Nosotros lo hacemos en el Cranjillo. Y me dejes pasar o me meto ya. Y ya... Me dejas pasar por todas partes en busca de Pokémon. ¡Tú también! Postaljillo en Cranjillo. Pues entonces eres mi rival. A ver si puedo con el Cráneo hacerlo con Cranjillo. ¿Bien? Bueno, puede que sí o puede que no, no sé. Golpe roca. El ataque falló. Claro que sí. ¿Por qué fallas, tío? ¿En serio? ¿En serio fallas? Y ahora sí, Kiko. Venga, venga, venga. Más ataques eficaces. Claro que sí. ¿Por qué no me haces otro? Dame otro. No dame otro. ¿Por qué no me haces? Sí. También no terribles. ¡Ah, mis pobres Pokémon! ¡Ah! El borde de ti. ¡Nos lo vemos! ¡Bien, porque no hay nada! ...Y no hay nada. Pues... voy con Gordita a curar al Pokémon. Es que por aquí seguramente habrá un tiro. No me fío. Y por aquí voy más seguro. Pues no soy un Pokémon, pero con Gordita los huyo y ya está. ¡Gordita la cocodérsión! No voy a choya?". ¡Gracias! 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 Parte verde. Esto servía para... Una herramienta antigua, digo. Y mira que he puesto para que no salgan las partes verdes y tal, pero fíjate. Vale, el huevo no es un Pokémon de ruta. Huevo me lo han dado en punto, esto no vale. Tokenpick. No, esto no vale. En fin. Está ahí por estar. Pero no, no vale. Para no ir otra vez a hacer el Pokémon, no por otra cosa. No se que me... A ver qué es. Parsa. Hola Ichi, ya lo he enterado. El huevo clasinado, ¿no? Bien hecho. Fue completamente aceptado en mis decisiones de dejarte el juego. Tienes que enseñarme el Pokémon que es. Porque va... Nooo. Dígame Ichi, ¿cómo todo? ¿Estás loco en unión? ¿Cuántos Pokémon que consigues? Me ha optimizado de ti. Ahora que lo piensas, no estás ahorrando nada. ¿Quieres empezar a ahorrar? No. Vale, no te guardo dinero. Sigue así. Vale. No, no. Tienes que... Por aquí no vale. Vale. ¿Tormenta de arena esa habilidad tiene? Una tormenta de arena en árbol, ¿sabes? Mira, estaba aquí. Y todo. Cuervo curación. Esto viene bien para los estados. Vale. Aquí vamos a cambiar a Kierkerario para que pueda levelear. Lo que no se vayan a hacer es que alcanza algo que sea es incorrecto. Casi quiero. Por favor, llegamos a Kierkerario con su equipo y el arma. Y nos vamos a hacer juntos como un antiguo corte. Sonido, es como un antiguo de granza, pero está pasando el pecado. No lo hemos dado cuenta de que el peligro de arena el grupo está muy bien. ¿Qué pasa? ¿Suscríbete a Kierkerario a Kierkerario? ¿Suscríbete a Kierkerario? ¿No? No, porque no lo hemos realizado. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Aunque por dios que eres Cinta Queen, no eres Mewtwo. No me jodas. Ahora baja la defensa, la defensa especial, como para atacarle ahora. Se revienta. No hay depresión. No hay depresión. Bajo la defensa... No hay depresión. Y si no ya no le desplazas, escuérame. Nada, que no. No quiere, tío. No quiere. Dice que es un bufero. Dice que es un bufero. Ahora, vamos a ver. No se me empate. No se me atre. No se me atre. No se me atre. No se me atre. ¿Qué es esto? Dejamos a la caja de la caja de los ratos. ¡Dos toques! ¡Dos toques! ¡No te he olvidado! ¡No! ¡No! Y... ¡Ni... La matrimonio de la guerra, ¿no? Y... Sí, sí... Sí, sí... ¡No! No, no... Me atribuyo mucho... ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos! No te sientes por que los personajes que te debes presentes, en lo que tienes en realidad... Pero no, pero no me has visto nada. Sí, digo más, por el sentido, y ahora después de ver que yo lo hice, voy a hacer con la unión. Oh, ¡guien! ¡Ah, bueno! ¡Viste a ver! ¡A ver! ¡Viste! ¡28 3,000! ¡Ya! ¡Ah, naaa! ¡Ah, no! ¡Estoy en la unión! ¡Ah, naaa! Como... ¿Te imaginas? ¡A ver! ¡Hasta la venda! ¡A ver! ¡Lo falla! ¡No... esto es surrealista, hermanos! Este es el espán completo de las cumbres, por favor. ¡No tienes que ser goalie, tiene unoskieos! ¡No puedes ver que te quede un buenüyor! ¡No puedes ver que te quede! ¡No puedes ver que te quede un poco de aquí! ¡No puedes ver que te quede de no te quede otro lugar! Pestaña, oye, ¿no puedes ver que te quede el mismo? ¡Um, um, me pudo ver! ¡Muchas gracias, chicos, vas a estar haciendo! ¡No te quede de tu reanimación! Cuando ataco, si ataca él. Cuando no ataco, me hace ataques que no afectan. ¡Ríete! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hagan de hecho este, de verdad? Yo no me lo creo. No sé ya qué hacer, a ver... Cuarenta y cinco. Colucción. Lo puede matar del tirón porque la a bajado como tres o cuatro veces la defensa del tío. Y no se mete, y no se mete en la bola, tío. Si no le voy a atar a la defensa, por lo que no me voy a meter el reto de los unos. ¿Es así que será posible? No veo ni siquiera! ¡Es que le voy a atacar y le voy a reventar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es una de las notas que no te hubiera visto! ¡Como que esto te hace el problema! ¡No te puedes ver! ¡No! ¡No te amo! ¿Y por qué? ¡¿Y por qué se ha visto algo así?! ¡Por qué no? ¡No me acuerdo! ¡Esto es el que se hace! ¡Y ya está! ¡Pero que no te lleves! 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 ¡Métete! ¡Métete! ¡Por el amor de Dios! ¡Métete en la bola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Que no te lleves! ¡Que no te lleves! ¡Métete en la bola! ¡Por el amor de Dios! ¡Estoy utilizando de todo! ¡Métete en la bola! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón por la palabra Es que están los cojones de ti, tío ¡De verdad! ¿Pero tú quién eres? ¿En qué no sabes quiénes somos? ¿Tienes el honor de cruzarte con el Team Rocket? ¿Qué? ¿Que si no lo habíamos disuelto? No vengas con cuento ¿Disuelto nosotros? Bueno, vale, el Team Rocket se disolvió Pero hemos resurgido para hacer realizar los planes Suprema del gran Giovanni Pero tú no pinta entonces nuestros planes, así que desaparece ¡Eh! He tenido que darle a huir Porque ya ¿Os acordáis que no he estado? O sea Tendré poco dinero Porque encima de que no he ido a los entrenadores Para poder hacer Lo del Team Rocket y demás Luego encima He cogido y me he saltado a entrenadores Y he ido a comprar Antes de meterlo en la cueva ¿Entendéis, no? O sea, no voy a tener apenas Pokémon Y encima vas a quitar las 10 de encima Y no te vas a... O sea, ¿me gastó cuántas? ¿25? Y no se ha entrado, tío Y no se ha entrado Algo No se ha entrado Algo 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 No se ha entrado Algo Algo a ver pokemon vale, y aquí bueno aquí Ay... Dices, ¿sabes lo que es el Bunguri? Pues si aparte de los frutisectos trae su contenido, se puede crear una paleta especial para capturar Pokémon. De hecho, antes de que se vendiera la Pokémon, la gente utilizaba a Bunguri para atrapar Pokémon. Gracias al situación, el instrumento débil se puede depositar hasta 30 Pokémon por caja. Tu Pokémon, has aprendido la casualidad con una máquina oculta, aunque aunque algún Pokémon se debiten y no puede luchar, sí que pueden usar la máquina oculta fuerte como battle. Aquí ves César, y como vale mucho, estoy convencido de que será capaz de encontrar una solución. ¿Puiste a ver a César para que te faradique alguna Poké Ball? Muchas personas lo hacen. Sí, antes de eso hay que hacer el evento del Team Rock que estoy viendo. Los Lockbox han desaparecido del pueblo. Dicen que vende su cola en algún lugar. A ver... Aquí hay algo de 5. La ausencia sería perfecta que mierda lo hacen para que, dentro de esa región. Claro, aquí debemos dar tapas de la gente que estamos viendo y, desde tanto estábates dist69, ¿Vale, White? El mundo se encuentra el aire salvador de Scandinavia. Bueno... Si no... No, no. No, no. No, no, no. No, no. Esto si, fuera. Cada movimiento es lo suyo y ya está. Ok, buen honor. Eh... Cambiar fuerza... Bueno, evidentemente no voy a vender de verdad ninguna. Vaya... Vale, ahora voy a comprar... ¿Esto qué es? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Esto qué es? No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Hola Ichi, el guardia de arriba agullo en cuanto le grite, pero entonces me cae el pozo. Al caer me golpeé la espalda y ahora no puedo moverme, si tuviera bien Pokémon me habría machacado. Vale, así no puedo hacer nada. Ichi, demuestre lo que es el capón de los dos Pokémon. A ver, aquí se puede salir un Poké o algo, pero creo que no, creo que tiene que ser aquí dentro. A ver, espérate. Bueno, a ver qué tal, a ver si el suatrapa o no se atrapa, el suatrapa o el suatrapa. Bueno, 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 este mejor. Este mejor. Vale, pues el suatrapa. Mantén limpia su ala que parece nube de algodón, le gusta posarse sobre la gente. No. Vale, bien, bien, bien. Vale, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Sí. Ah, amigo. Se ha quedado el trabajo? No, 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 no. Suablu. Vamos a ver cual es. Eh... Tipo Dragón. Es un dragón, ¿no? Clorofila. Sube la habilidad cuando hay sol. Anillo Iginio. Que es... 110. Le lanza una piedra enorme contra el rival, pero tiene que descansar el siguiente turno. Romperroquers. Evocajarro. O sea, esto lo que hace es lucer en la defensa y la defensa especial. Son ataques muy malos. A ver, te explico. O sea, son ataques muy potentes. Por ejemplo, hay que irnos muy potentes. Pero es como hiperrayo. Debe de que desperdiciara un puto turno. Joder. A ver, no sé si... Igual no, eh. No. Que mal, tío. Que mal. Un pastrueno. 55. Por ese... Ese bocajarro, tío. Igual puede ser, eh. Y este... 65. Bueno. A ver. A ver. Unos actos solo. El gran ojo. No hace nada. Impact trueno. A ver. Unos actos. No hace nada. ¿Estás apañando? ¿Tú qué dices? Buenos días. Soy Chano. De mi taba, ¿te acuerdas de mi ludi? Estaba hecho en figura. Pues bien. Mi ludi es distinto a los ludi. Es mejor al ludi de todos los ludi. Venga. ¿Ves por dónde voy? No. ¿Vocion. Exatamente. ¿Para nuestro ludi? Es mejor al ludi, ¿no? Si, si... Hay un macho. En fin. Cuando me hice un macho. No hay un macho. Y no hay un macho. Lo he dicho. Ya tienes un macho. Ahora tienes un macho. no he puesto mote no no he puesto mote bueno a ver le vamos a poner un mote para por si acaso sobrevive para la ciudad trigal que me dijeron que en ciudad trigal se puede cambiar el mote porque mister así que pues le vamos a poner por ejemplo pico me lo vamos a poner vale este de bajo y nada yo lo voy a dejar por aquí así que esperemos a ver lo que puede salir si no tengo ganas le veré a este poke al swap blue y al cubot si no tengo ganas para el siguiente vídeo lo haré aunque será lo más seguro así que nada lo dicho como siempre si te ha gustado este vídeo y el pokemon hero lo que te da en el bloque suscríbete tenle like y compártelo con tus amigos nos vemos el lunes con más que paséis un buen fin de semana y nada nos vemos chao chao y no os olvidéis de que dentro de un rato tenemos el vídeo de caso cerrado la parodia a ver si os gusta que os echéis unas risas ahora sí hasta luego chao 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 ¡Suscríbete al canal!